Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy con las lecturas del mes de octubre. Cuéntame ¿Cómo te ha ido? ¿Y qué has leído en este mes que pasó? Cuéntame Un mes de octubre que ha sido también bastante movidito, bastante provechoso. Once, once son los libros que he leído o he escuchado, que de todo ha habido también en este mes. Eso sí, prácticamente todo, bueno, todo, novela negra o thriller. Y no es que me lo haya propuesto así, es como ha salido. Las lecturas las he ordenado no por el orden en el que las he leído, sino que están ordenadas de la que más... De la que menos me gustó a la que más me gustó, que será la última de la que... O sea, pues sí vamos generando un poquito de tensión. ¡Eh! No correrá la última. Poquito a poco. Y vamos con la primera. La primera es La Presidenta, de Alicia Jiménez Bartlett. Ese segundo apellido me gusta pronunciarlo, ni siquiera lo he dicho mal seguro, pero bueno, lo estáis viendo en la portada del libro. Esto fue por la biblioteca. No es un libro que tuve físicamente. Y me ha gustado, o sea, que sí este me ha gustado y bastante, imaginaros el nivel de lo que viene después. Sí, ha sido un buen mes, no ha habido ninguna lectura que diga, con lo que me he tropezado. No, no lo ha habido. Y esta es una historia con cierto tono político, cierto tono basón, sobre dos hermanas recién licenciadas, como policías, a las que precisamente por ser novatas se las encarga una investigación. ¿Qué mejor que darle a dos novatas, que además se supone que no saben nada, y que van a hacer todo lo que digan los jefes, que la investigación de la muerte de una política a la que todos quieren cerrar como si hubiera sido un infarto, pero que no, esa no es la realidad. Por cierto, esta novela me lleva a un paralelo, porque sí, evidentemente, todos vamos a estar pensando en la Rita Barberá. Sí. De hecho, los apellidos son distintos, pero suenan exactamente igual. Y esto ya es algo que se trató en otra novela, Un asesino inconformista, creo que se llamaba. Una historia de un sicario. Bueno, se trataba de un modo de pasada, no era exactamente la trama principal, pero también estaba presente, sobre la muerte de una política que pudo haber mucho más detrás de todo ello. Esa es la noticia real. En teoría pasó la muerte en un hotel de Madrid. Un hotel de lujo fue considerada como un problema médico. Aunque quedó la sospecha de si había algo. Bueno, pues, estas dos hermanas van a ser las investigadoras de este caso. Evidentemente, la van a liar parda. Es que son de liar la parda. Además, es una hermana muy divertida. ¿Cómo se llaman las hermanas entre sí? ¿Cómo se pelean? ¿Cómo dejan de pelearse? Bueno, no, ¿verdad? Bueno, la conjura de la niebla, de Ángela Banzas. Nos vamos a la Galicia, iba a decir profunda, ¿no? A la Galicia muy rural, a un pequeño pueblo de la costa, a la que llega una jueza, que realmente quiere estar allí. No es de paso, ella se ha criado en la zona, y por eso es consciente de que en su pasado está la desaparición de un familiar suyo. Y cuando alguien más desaparece, se le tensan todas las alarmas, todas las alertas, y es un caso que quiere, sí o sí, que se resuelva. Porque recuerda demasiado al que ella tuvo que padecer, sin resolverse, por cierto, cuando era una niña. Las madres del trío Carmen Bola. Por cierto, han pasado como un par de meses y esta novela sigue en el top de las más vendidas. La verdad son novelas que atrapan, truculentas, las del trío Carmen Bola. Pues sí, lo son. Si buscas ese tipo de novelas, ese tipo de thrillers, esta, concretamente, también va a cubrir tus expectativas. Es la cuarta entrega. Ya digo, En la tercera, la historia dio un giro. Dio un giro porque nos llevó a una inspectora, Elena, más asentada, más normal. Ha decidido dejar, una vez pasados los dos primeros capítulos, en el que resolvió el tema de su hijo, dejar sus excesos. Menos sexo y alcohol. Más pasar una vida normal, entre comillas. Y fue obligada, por circunstancias de la novela anterior, a volver, siquiera sea de una manera profesional, a la unidad de investigación. Y, en este caso, el más truculento no puede ser, porque arranca con la aparición, en una furgoneta, de un cadáver que, en su interior, tiene un feto. Pero, para más Henry, el padre del feto es el propio muerto. Y no es el último caso que va a aparecer de un modo semejante. Como veis, es algo muy truculento. Luego, la realidad es que la novela no es tan truculenta desde ese punto de vista, pero, como arranque, está muy bien y nos lleva a una investigación compleja y que yo he disfrutado. Eso sí, la novela acaba que no acaba. Habrá que leer la quinta, si os quedáis enganchados con esta. Cova Dónica, de Yello Balbas. Esta es la novela ganadora de la undécima edición del premio de la novela histórica Ciudad de Ubedá. Una novela que está muy conseguida, una parte de ella, y hay otra que para mí desentona. Son dos partes totalmente diferenciadas. Una nos lleva al año 717, creo recordar, porque es después de que los árabes hayan pasado el estrecho del Gibraltar y en nada y menos se hayan hecho con toda España. ¿Con toda? No, una irreductible aldea de Galos. No, perdón, perdón, esos asteris, esos asteris. Pero sí, queda una pequeña parte de España que aún no ha sido conquistada. Bueno, no ha sido conquistada porque qué pereza llegar hasta esas montañas, me da a mí la impresión. El caso es que esas pequeñas tribus, que no dejan de ser tribus, ¿eh? Con el apoyo de los nobles que se han ido retirando hacia el norte, los que no quieren ser sometidos, los que no han querido pactar, los que no se han cambiado de fe para seguir medrando y teniendo el dinero, están dispuestos a recuperar sus antiguas tierras. Y junto a ello, otra gran batalla de la humanidad, la que en Constantinopla hizo que el poderío turco quedara cortado. Lo que pasa es que para mí esta parte de la historia como que sobra un tanto. Pero todo lo de Govadoga, que es tres cuartas partes de la novela, oye, eso es fenomenal, muy bueno. Especie de Susana Martín Gijón. Esta es la segunda entrega, la tercera, creo que la voy a escuchar en breve, ese es mi proyecto, el próximo libro que oiga va a ser Planeta de Susana Martín Gijón, que es el cierre de esta, de momento, trilogía. La inspectora Camino Vargas, una mujer, desde luego, bastante diferente que va un poquito a su aire. Una sorpresa el tema de esta novela, que por cierto también me toca, un tema que tocaba carne de primera, una novela que también me gustó, también del género negro, y que va sobre las muertes de los animales para el consumo humano. Que si realmente alguien trabaja en un matadero normal, es que deja de comer carne. debe ser algo francamente duro, bueno, y esto es lo que está ocurriendo. Están reproduciéndose asesinatos de personas siguiendo los mismos criterios que se sigue con la muerte de alguna de estas especies para el consumo. Algo que debe resolver, como no en una Sevilla que siempre hace calor, la inspectora Camino Vargas. Está muy bien la novela, ¿eh? Si después de eso sigues comiendo carne es porque no te paras a profundizar en alguna de las cosas que nos está contando. Eso también te lo digo. Tierra de nieve y fuego de Brenda Watson. ¿Esta es una novela romántica? Sí. ¿Histórica? Sí. ¿Feel good? También. Y además es una novela muy cinematográfica porque está tomando de partida una película. Siete novias para siete hermanos. Aquella en la que una mujer se casa y se acaba de encontrar en una casa con siete hermanos que viven como Dios y quieren seguir bebiendo como Dios teniéndola a ella como criada. Esa era la película. Un musical también, dicho sea de paso. Yo disfruté en su día con esta película porque me salió de Tecnicolor. Tenía unos colorines muy peculiares. Sí, Tecnicolor debía ser. Bueno, pues aquí es una mujer que trabaja en Chicago en una casa de huéspedes porque da de su madre y trabaja junto a su hermana y un día harta de todo a uno de los huéspedes de allí le dice que sí, que acepta casarse con él y no le conoce prácticamente de nada. Casarse y marcharse voy a decir al culo del mundo, no, al culo de América, a América esa desaparecida. que también tienen ellos por allí en el interior con un frío de espanto en invierno y un calor que demores en verano. Tierra de nieve y fuego. Y cuando llega también se encuentra con la sorpresa de que en la casa hay siete hombres que esperan seguirla tratando como si tuvieran criada. Qué bien que se ha casado el dueño de la casa. Ella no va a estar dispuesta a eso. Está bien, está bien. A mí me ha gustado pero he de decir que a las mujeres del club de lectura vamos entusiasmadas entusiasmadas con esta novela. Así que sí, muy recomendable. Los mil nombres de la libertad de María Reig. Esta es la novela más larga que he leído este año. Ochocientas, ochenta páginas. Una historia que transcurre por toda España la historia de una mujer que sale de Canarias para ayudar a su hermana que está en la península con serios problemas. Unos serios problemas que para ayudarla la convierten en una espía. Una espía en tiempos de un Fernando VII que ha vuelto a España para implantar la monarquía más absoluta que haya existido nunca. Y eso convierte a España en un nido de conspiradores para cargarse a la corona. Y en medio de esas conspiraciones la protagonista de esta novela. Está muy bien, ¿eh? Ochocientas ochenta páginas dan para muchos espías y muchas conspiraciones. La noche que nos escuchamos de Albert Espinosa. ¿Buscáis una novela tierna y emotiva? Esta lo es. La historia de dos hermanos en la víspera de la operación de uno de ellos son los hermanos gemelos en el que le van a operar a vida o muerte para quitarle un tumor de su cerebro. A vida o muerte y la muerte puede no ser lo peor porque, claro, tocar el cerebro puede pasar cualquier cosa. Así que le pide a su hermano que le sustituya en su habitación esa noche porque él va a vivir su posible última noche y lo va a hacer cumpliendo los deseos de todos sus antiguos compañeros de cáncer todos han ido muriendo por el camino y esos deseos que no llegaron a cumplir y que tenían quiere cumplirlos él en esa noche por ellos. Es emotivo, ¿eh? Más, la noche va a cambiar esa noche va a cambiar la vida de los dos hermanos. Va a ser inolvidable para ambos. Todo Arde de Juan Gómez Gorado Bienvenidos a Universo de Reina Roja Sí, porque esta es una entrega independiente de las anteriores independiente de Reina Roja pero dentro de este universo de Reina Roja ¿Por qué? Bueno, cuando leáis la novela lo comprenderéis pero eso sí se puede leer de un modo completamente independiente a todas las anteriores Tres mujeres que no tienen nada que perder Así que todos los que no tienen nada que perder se convierten en alguien muy peligroso sobre todo si están tramando las tres Una vengada Una novela muy alocada Sí, totalmente alocada disparatada divertida Si tú buscas eso y quieres un libro de esos que no puedas parar de leer este es el tuyo Todo Arde Ahora si buscas una novela seria déjalo déjalo no lo tuyo pero luego no lo digas que mala no yo ya te digo lo que hay con ella La hora de las gaviotas de Ivonne Martín es la segunda entrega de la serie Necestero la tercera viene ahora creo que en enero en enero ya tenemos la tercera de la serie Oye la ambientación está conseguidísima además nos lleva a una fiesta real el el alarde tiene lugar en Onda Rivia una fiesta una fiesta en la que como las mujeres han querido también participar y no de venas espectadoras sino también desfilando como como los hombres en el puesto también de los hombres pues eso ha provocado serios conflictos eso es real y lo aprovecha la novela para que en uno de esos desfiles sea asesinada una mujer de las que participa y a partir de ahí toda una historia que en el fondo es un alegato feminista van a ser mujeres las que van a morir en esta novela y van a morir como prototipo de lo que no debe ser una mujer mujeres empoderadas al margen de todo lo de la fiesta al margen de esta fiesta concreto una novela con una trama muy conseguida y una ambientación buenísima oye he disfrutado mucho con esta novela y si el nivel es este imaginaos cual es el de la novela número uno que no es otra que La llama de focea de Lorenzo Silva podría pensarse que la serie Bevilaco de la que forma parte esta novela pues tenía que estar dando ya sus últimos cortazos y que va que va las dos últimas son las mejores de la serie aquí ya no me atrevo a decir cual me ha gustado más si esta o el mal de corcira puede que el mal de corcira pero es que van emparentadas y emparentadas va porque aquí nos vuelve a llevar al Bevilacua de sus comienzos comenzó en el País Vasco el mal de corcira y aquí el País Vasco fue trasladado a Barcelona eso es lo que se nos cuenta también aquí en La llama de focea una novela que se mueve a caballo entre el camino de Santiago donde aparece una joven asesinada a Barcelona escenario de dos novelas de Bevilacua de las que se habla aquí Las reinas sin espejo y la del premio Planeta la marca del meridiano no hace falta haberlas leído para disfrutar muchísimo de esta novela que en la que no se gorda tampoco un pelo para decirnos es lo que piensa Lorenzo Silva de la situación en Cataluña de la situación actual de la situación cuando él estaba allí que era cuando estaba todo el tema de Terra Llure de los atentados terroristas y de la situación en general pero además una novela tan peculiar que siendo una novela negra estamos como en 50 páginas sí ha habido aparece el primer La muerta pero en 50 páginas hablando de otras cosas menos meternos en lo que es novela negra en la que se hace la reseña de un libro Los ojos del agua de Daniel Villar en la que se nos habla de libros en general libros sobre Cataluña en la que se habla de todo un poco en la que se filosofa en la que vemos la vida de un hombre de 60 años que ve que se acaba la etapa la vida laboral y además novela negra es que Lorenzo Silva es un genio qué gran novela y hasta aquí han llegado mis lecturas de este mes el mes que viene más también va a ser un mes un mes bueno muchas gracias a todos por estar ahí si no queréis perderos ninguno de mis vídeos ya sabéis os suscribís le dais el campanito y nos vemos hasta pronto mi buhito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá si me ves si me ves al canal suscríbete si me ves si me ves el buh entre libros sí sí ¡Gracias!